Música En mi vida parece que los días no terminan, giran en círculo, no duermo nunca. Parece joda, pero es verdad. Música Sí, tengo una banda de textos de esos. Música ¿Te estás riendo? ¿Te gustó? Sí, la parte de la familia primero, la escuela luego y todas esas cosas que te ponen. La estructura dominante. Claro. Todas esas cosas que sí o sí la tenés que hacer porque si no estás fuera de la sociedad esta, sí. Y después con el mismo verso viene el asumir un jefe, el asumir un rol, el asumir tu contribución esclavizada a la cadena de valores. Música Claro, sí, sí. Música Buenas, ¿cómo estás? ¿Tienes libros de primaria a vender saludos? Música No, odio a los niños. Música No tenés nada. No, no tengo nada. Música Es mentira, no es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Es de Capeluz, uno que es biociencia.